¿Qué es el Día Mundial de la Tierra? Y luego vamos a pasar un poco a hablar más de esta temática de sostenibilidad y de la tierra que creemos hay que darle un sentido de urgencia y una importancia que de alguna u otra manera los inversores creemos que están dejando pasar o al menos no están aproximando con la importancia que podría verdaderamente tener no solo para sus carteras sino en general para el bienestar del planeta. Vamos a comenzar entonces con un poco de macro y vamos a empezar hablando de la curva de tipos en Estados Unidos. La curva de tipos que ha sido uno de los temas más en boga en los últimos meses. Efectivamente hace unas semanas la curva en Estados Unidos se invirtió es decir que los tipos a corto plazo eran más altos que los tipos a largo plazo es decir la rentabilidad del bono a 10 años era superior a la del bono a 3 meses. Esto ha sucedido varias veces en el pasado en total 7 veces aquí vemos una gráfica desde 1984 donde vemos las últimas 4 veces que sucedió antes del momento actual y vemos que parece estar bastante claro que estas inversiones de la curva coinciden con momentos en los que la FED toma una pausa en su ciclo de subidas normalmente finaliza el ciclo de subidas y suelen desencadenar el comienzo de las bajadas de tipos de interés en los Estados Unidos. No obstante, 7 observaciones en términos estadísticos para aquellos que habían estudiado estadística en la universidad, no fue mi caso, sabráis que no es una muestra lo suficientemente representativa. No hay suficientes observaciones como para llegar a una conclusión muy clara de que como se ha invertido la curva y las 7 veces anteriores que se ha invertido la curva íbamos a tener una recesión, eso automáticamente quiere decir que estamos a punto de ver una recesión en los Estados Unidos o en la economía global. No obstante, lo que sí nos parecen indicar estas barras rosadas en la gráfica de la mano izquierda, que también se continúan en la gráfica de la mano derecha, es que en la mayoría de estos entornos de inversión de curva de tipos, hemos visto también una corrección importante en los activos de renta variable global. Con lo cual, no solo tenemos el temor de la recesión, sino el temor de que sobre todo después de este fuerte rally que hemos tenido a principios de año 2019, vayamos a tener una corrección importante. No obstante, también hay que explicar que estas correcciones se han sucedido en los escenarios en los que la curva se ha invertido de manera marcada y sostenida, es decir, donde la inversión de la curva no dura simplemente cuestión de días, sino que se extiende por semanas o meses, y donde el diferencial entre el tramo corto y el tramo largo es considerablemente negativo, no solamente unos puntos básicos. Vemos este escenario que tuvimos en el año 98, en este escenario, muy similar al que hemos visto hasta ahora en 2019, no hubo corrección importante en los activos de renta variable. Con lo cual, el mensaje que queremos pasar es que no necesariamente porque la curva se haya invertido, vamos a ver una recesión en los próximos meses o no necesariamente vamos a tener una corrección muy agresiva de activos de renta variable. Recordemos también que varios de estos escenarios coincidieron con eventos idiosincráticos o eventos externos que van más allá de la curva, es decir, la quiebra de Enron, la quiebra de WorldCom, la burbuja financiera, la burbuja .com o la crisis financiera del año 2008. Ninguna de esas situaciones, obviamente, los eventos idiosincráticos pasan de un día para otro sin que nadie se los espere, pero a menos que veamos uno de estos tipos de eventos, no necesariamente tenemos que ver una recesión o una corrección importante en el corto plazo. Seguimos hablando de la FED porque la FED, en general, las autoridades monetarias han sido los principales actores de los mercados financieros en los últimos años y parece que van a seguir siendo la voz cantante, los principales protagonistas en los mercados, que las expectativas de subidas de tipos de la FED, que el mercado de futuros de bonos está descontando, nos indican que no parece, el mercado no espera ninguna subida de tipos en lo que queda de año y si espera cualquier cosa para finales de 2019 es quizás una bajada de tipos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta gráfica? La línea azul nos muestra cuáles son las expectativas de cambio en los tipos a tres meses en Estados Unidos que están descontados en los futuros de los bonos americanos. Y vemos como a finales del año pasado, este cambio esperado a finales de 2019 era 75 puntos básicos más altos. Esos serían tres subidas. Eso es lo que a octubre, noviembre del año pasado el mercado esperaba. Hubo una corrección dramática de esas expectativas durante el último trimestre del año pasado, y en el momento en que nos encontramos actualmente, el mercado de futuros espera que a cierre de 2019 los tipos de interés en Estados Unidos estén en torno a unos 12 puntos básicos más bajos de lo que están ahora. Es decir, están en término medio entre que no van a cambiar o que va a haber una bajada de tipos. ¿Cuál es la expectativa para 2020? Pues la expectativa para 2020 es la línea gris. Y también hemos visto una reducción dramática en los últimos meses, incluso más acusada, porque a día de hoy la expectativa del mercado de bonos es que los tipos de interés a cierre del 2020 se encuentren en torno a unos 37 puntos básicos más bajos donde están ahora. Es decir, una bajada y media aproximadamente. Es decir, no parece que vayamos a tener más subidas en lo que queda año. Al menos eso es lo que el consenso del mercado de renta fija está descontando. La buena noticia quizás es que finalmente estamos viendo una alineación entre lo que el mercado está descontando y lo que la junta de la FED, la FOMC, está descontando. Aquí lo que vemos en esta gráfica, en las barras azules, eran las expectativas de niveles de tipos de interés en Estados Unidos de la FED a cierre de 2018. Y esperaban que en 2019 los tipos terminaran cerca de 300 puntos básicos, 2020 estuvieran un poco por encima de 300 puntos básicos y 2021 también. Es decir, esperaban entre 3 y 4 subidas para los próximos dos años. ¿Cómo ha cambiado eso a finales de marzo del 2019? Pues ahora las expectativas de la FED para 2019 están un poco por debajo del nivel actual de los tipos, que sería la línea negra. Para 2020, la media de los miembros del FOMC esperan quizás media subida, es decir, no hay consenso entre los que piensan que va a subir y los que se va a mantener. Y para 2021 se espera que se mantengan en línea con los de 2020. Muy importante, el nivel de equilibrio que los gobernadores de la FED creen que deben tener los tipos de interés en Estados Unidos, está solo 25 puntos básicos por encima del nivel actual. Es decir, este es el nivel que la capacidad de crecimiento estructural de la economía estadounidense va a poder tolerar a nivel de tipos de interés. No se esperan tipos de interés considerablemente más altos. Este es el new normal, es la nueva normalidad. Es muy poco probable que en un escenario demográfico de bajas tasas de natalidad y aumentos de esperanza de vida y donde la productividad está capada en torno al 1,5% anual, tengamos ratios de crecimiento como los que tuvimos en los 70, en los 80, en los 90, y por ende, si los ratios de crecimiento son más bajos, los tipos de interés también van a ser más bajos. ¿Dónde nos deja esto? Pues esto nos deja en una situación en la que hemos visto una corrección muy importante en el último trimestre de activos de renta variable y un rebote muy fuerte en los primeros tres meses de 2019, que ha borrado todas las pérdidas que vimos a finales del año pasado. Eso quiere decir que desde enero de 2018, la renta variable estadounidense acumula una subida de en torno al 11%. Es decir, no es una subida dramática para un periodo de 15 meses. Pero adicionalmente, esta subida viene de la mano de una mejora del 30% en los beneficios de las empresas. Los earnings por acción, los BPA, han aumentado un 30% en ese mismo periodo. Los earnings de las empresas estadounidenses en el año 2018 ganaron un 25% más que en 2017. Y las expectativas de beneficios para este año están en torno al 5%. Es decir, en un periodo en que las empresas han ganado un 30% más de dinero, la bolsa solo ha subido un 11%. Eso implica que ha habido una compresión muy importante de múltiplos. Las valoraciones se han reducido de manera considerable en este periodo y eso deja la puerta abierta para un mercado no necesariamente negativo. Un mercado alcista. No quiere decir que vayamos a tener más 20, más 30, más 40. No quiere decir que vayamos a ver en el resto del año el mismo tipo de rally que hemos visto en estos primeros tres meses. Pero tampoco nos condena a una corrección. Lo que parecemos estar, digamos, descontando, lo que parecemos que estamos notando cada vez que hablamos con los clientes es que hay un sentimiento muy, muy pesimista sobre lo que pueden hacer los mercados de aquí en adelante. Y nosotros creemos que al menos en renta variable todavía hay potencial para rentabilidades positivas. En crédito la situación es un poco distinta, pero en renta variable sí que lo hay. Otra manera de ver esto es la diferencia entre la percepción que se mide en las variables de mercado y el riesgo de recesión en las variables económicas. Aquí en esta gráfica lo que estamos viendo en línea roja es lo que las variables de mercado miden como una probabilidad de recesión menos lo que las variables macroeconómicas prevén una recesión. Es decir, si la línea roja va a la alza, quiere decir que los mercados están siendo mucho más negativos que los datos macroeconómicos. Si la línea roja va a la baja, quiere decir que los mercados están siendo demasiado optimistas con respecto a lo que vemos en los datos macroeconómicos. Históricamente, este índice ha ido muy relacionado con el comportamiento del Standard & Poor's 500. Lo que nos está diciendo la gráfica en este momento es que hay una dispersión muy importante entre la realidad fundamental macroeconómica sobre lo que es el riesgo de recesión y lo que los mercados están descontando. Y este gap, este diferencial en términos históricos, siempre se ha cerrado de una u otra manera. Esto deja la puerta abierta para una continuación o para que continúe, digamos, un comportamiento positivo de la renta variable porque los mercados están siendo extremadamente pesimistas o están descontando una probabilidad de recesión mucho más alta que los datos macroeconómicos nos están indicando. Está claro que la economía se está enfriando, que se está ralentizando, que no vamos a tener el mismo crecimiento que tenemos hace un año y medio, pero no hay ningún indicador en este momento a nivel de datos macro que nos diga que vamos a tener una recesión en el corto plazo. Con esto hemos llegado al final de la introducción macro, ha sido muy corta como habíamos dicho, pero lo que queremos es cambiar ahora y hablar de un tema que nosotros creemos que es no solo tan o más importante que la política monetaria de la FED, que la lectura que hacen los mercados de la política monetaria de la FED o de los datos macroeconómicos, sino que además es muy urgente. Y que queremos darle el sentido de urgencia que verdaderamente nosotros consideramos que debería tener. Para eso os voy a robar dos minutos de vuestro tiempo y os vamos a mostrar un pequeño video antes de continuar. No, 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 no. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope, but I don't want your hope, I don't want you to be hopeful, I want you to panic, I want you to feel the fear I feel every day and then I want you to act. Yo estoy protestando sobre la crisis climática porque es un tema tan importante y nadie está haciendo nada, nada está ocurriendo, así que tengo que hacer lo que puedo. Todos dicen que Suede es un modelo de rol, pero no somos un modelo de rol. What I hope to achieve with this protest is attention in the media so that the media will write about the climate crisis and so that people will somehow open their eyes and see the crisis and treat it like a crisis and do something about it. My parents, of course, they think that I should go to school, but they understand why I'm doing it and they can't stop me. ¿Por qué hemos querido mostraros este video de Greta? Para transmitir un poco el sentido de urgencia. Yo tengo dos hijas, son bastante más jóvenes que en este caso Greta, tienen 2 y 5 años. El simple escenario de que una de mis hijas me diga yo no voy a ir al cole hasta que se solucione la crisis por el cambio climático o hasta que alguien tome medidas para solucionar esta crisis, me podría parecer risible de risa o me podría poner los pelos de punta. Pero el mensaje que queremos hacer llegar es imaginar la preocupación que pueden tener nuestros hijos o nuestros nietos sobre el planeta y la sostenibilidad del entorno en el que ellos van a tener que desarrollar sus vidas y en el que ellos van a tener que tener hijos. ¿A qué mundo van a traer nuestros hijos y nuestros nietos sus hijos? El miedo que ha de sentir una niña para literalmente dejar de ir al cole y pararse a protestar en frente del parlamento en Estocolmo para que se tomen medidas al respecto. Quizás pueda parecer exagerado, pero esa es la justa medida de la urgencia que tiene esta temática. Y los inversores, los ahorristas y los inversores, a los que de una u otra manera representamos nosotros aquí, tenemos un rol muy importante en la potencial solución para esta crisis. Os decíamos al comienzo que hoy era un Nordic Breakfast especial, un diseño nórdico especial, porque ayer fue el Día de la Tierra. Fue un día que se lanzó en 1970 en los Estados Unidos para aumentar el conocimiento o llamar la atención sobre las problemáticas medioambientales existentes en los Estados Unidos en esa década. Y las protestas y todas las iniciativas que se tomaron a partir de ese día, el 22 de abril de 1970, llevaron a la creación de la EPA, la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. En los años, en el año 1990, se convirtió en una festividad global y esta celebración fue la que abrió las puertas para la declaración de Río sobre el medioambiente del año 1992. Es una fecha muy particular en la que, digamos, queremos hacer ruido y queremos aumentar el awareness, por decirlo de alguna manera, sobre la problemática medioambiental. Pero hay otro día sobre la Tierra que ha tomado mucha más importancia en los últimos años. Es lo que llamamos el Earth Overshoot Day o el Día de la Deuda Ecológica Global. El Día de la Deuda Ecológica Global viene a marcar qué día del año los seres humanos ya hemos consumido el 100% de los recursos que durante esos 12 meses la Tierra sería capaz de regenerar. Es decir, cuando estamos en deuda ya con el planeta desde un punto de vista de explotación de los recursos. Como vemos aquí, en la década de los 70, nosotros consumíamos los recursos que podíamos regenerar durante un año en 12 meses. Es decir, el Earth Overshoot Day, el día en el que consumíamos todos los recursos, era el primero de enero del año siguiente. Con lo cual, no estábamos generando deuda. Desde la década de los 70 hasta el año pasado, esta fecha se ha ido adelantando en el calendario. Y de hecho, en el año 2018, consumimos todos los recursos que nos correspondían para el año 2018 antes del primero de agosto. Es decir, en 7 meses consumimos los recursos que nos correspondían para 12 meses. En un mundo y en una sociedad en la que cada vez hablamos más sobre la insostenibilidad de la deuda, de la deuda del PIB, de la deuda de los estados, de la deuda corporativa, cabría también pensar qué tan sostenible es que nosotros nos estemos endeudando en un 35, 40% al año con el planeta Tierra desde un punto de vista de explotación de los recursos. Esta situación está teniendo un impacto ya en nuestro entorno, lo más cercano. Aquí tenemos simplemente dos ejemplos de periódicos en España que nos hablan sobre el riesgo de que España se convierta en un 80% en un desierto como consecuencia del cambio climático, de la subida de las temperaturas a nivel global y cómo celebramos en España o en Madrid particularmente días como hoy en los que caen cuatro gotas de lluvia para liberar un poco el ambiente de la contaminación. Aparte de esta última semana, ¿alguien recuerda cuántos días ha llovido en Madrid desde el verano pasado? Ha llovido dos días. Dos días desde verano del año pasado hasta Semana Santa de este año. ¿Alguien recuerda un mes de marzo más caliente que el mes de marzo de 2019 que acabamos de ver? ¿Quizás alguno, pero considerablemente más caliente? ¿O a alguien le parece que el mes de marzo que tuvimos fue un mes de marzo normal desde un punto de vista de temperaturas? Esto está teniendo un impacto en nuestro día a día y no parece ser muy grave. A todos nos gusta el mejor clima para salir a dar una caminata, pero esa situación va a empeorar. En los últimos 18 años hemos visto 17 años a nivel global. Los 17 años más calientes desde que hay registros de temperatura están entre los últimos 18 años calendario. Eso a nivel global también está teniendo consecuencias. Lo que estamos viendo aquí en la página número 8 es un análisis que ha hecho Munich Re, la aseguradora alemana, sobre el número de eventos, desastres naturales o eventos catastróficos que ha habido en el planeta Tierra y compara los que tuvimos en los primeros 5 años de la década de los 80 con los que hemos tenido entre 2010 y 2017. Es cierto que este periodo es dos años más largo que este, pero si vemos la proporcionalidad o la cantidad de puntitos que hay aquí, con las que hay aquí, no parece que esos dos años sean suficiente explicación. La proliferación de estos desastres naturales es tremenda y es en buena parte consecuencia del aumento de las temperaturas a nivel global. Esto es muy relevante para Munich Re como una empresa de reaseguros. Es muy relevante obviamente también para los inversores de Munich Re o de otras empresas de seguros. Obviamente que es relevante para cualquier persona que habite el planeta Tierra. Lo cierto es que está sucediendo, queramos verlo o no, y tenemos que actuar de alguna manera. Ahora, hay algunas cosas que podemos hacer como ciudadanos de a pie, como consumidores. Estoy seguro que si preguntase aquí si alguno de ustedes recicla, si utiliza bombillas de bajo consumo, si compráis alimentos ecológicos o orgánicos para vuestras casas, y prácticamente cada una de estas seis, la mayor parte o buena parte de vosotros levantaría la mano. ¿Me equivoco? O buena parte de estas cosas creo que las estamos haciendo. La pregunta es si esto es suficiente. Esto seguramente es necesario, es un primer paso, pero hay que ir un poco más allá por la urgencia de la problemática que estamos viviendo. Y es por eso que hoy nos hemos decidido hablar de este tema. Las cifras que estáis viendo en pantalla en este momento vienen de un estudio del grupo de Sustainable Finance de Nordea, donde hemos hecho un análisis sobre el impacto que pueden tener a nivel de nuestra huella de carbono, de la cantidad de CO2 que generamos en nuestro día a día, si tomáramos ciertas medidas. Si recortáramos nuestra ducha diaria en dos minutos, estaríamos reduciendo nuestra huella de carbono en torno a un trillón de toneladas de CO2. Si dejásemos de hacer un viaje por avión al año, 19 trillones. Si utilizásemos transporte público para ir a nuestros trabajos, 27 trillones. Si consumiésemos carne una sola vez a la semana, estaríamos ahorrando 36 toneladas de CO2 al año. Pero si invirtiésemos nuestros ahorros, nuestras pensiones, en fondos o en activos que no tengan una gran huella de carbono, es decir, fondos que excluyan o que no incluyan en su cartera, empresas muy intensivas en emisiones de CO2, estaríamos ahorrando una cantidad muy superior. 27 veces superior a la de tomar todas estas medidas en su conjunto. Esto es un estudio que está hecho en base a la edad media de un habitante en Suecia, su perfil de ahorro, sus ingresos, sus patrones de consumo. Seguramente no coincide exactamente con las del inversor español, pero a nivel de dimensiones, de proporcionalidad, el principio es el mismo. ¿Cuál es la función de los mercados financieros? La función de los mercados financieros es dar financiación, dar capital para que las empresas desarrollen sus negocios, crezcan, operen, vendan, ofrezcan productos y servicios. Si nosotros como proveedores de ese capital, ya sea como accionistas o como bonistas, decidimos que se lo vamos a prestar o que se lo vamos a dar solo a empresas que se conduzcan de manera responsable o que tengan un impacto a nivel de huella de carbono más moderado, estaremos poniendo el foco en este tipo de conductas y en este tipo de negocios y estaremos dejando de lado aquellas que probablemente tienen un impacto mucho más agresivo y mucho más negativo sobre medio ambiente. Este es el problema. Esta es la problemática y la urgencia que estamos viendo hoy y que os invitamos a reflexionar. Ahora, mi compañera Ana Rosa os va a hablar de cuál creemos nosotros que puede ser una solución en la que vosotros y vuestros clientes podéis de alguna u otra manera ayudar. Muchas gracias. Bueno, ¿me escucháis? Sí. Buenos días a todos. Yo creo que Cristian ha explicado muy bien lo que es el problema del cambio climático. Definitivamente es una tendencia que ha venido para quedarse. Él ha comentado también algunas acciones que se pueden llevar a cabo como consumidor final para poder ser mucho más activo en la lucha contra el cambio climático y también ha comentado que se puede hacer mucho más eficiente si a esa serie de iniciativas le sumamos invertir en fondos que sean sostenibles o que inviertan en empresas que nos puedan proporcionar soluciones al cambio climático. Y en definitiva yo vengo a contar eso. Vengo a hablar de un fondo, un fondo de Nordea que se llama Global Climate and Environment Fund. Es un fondo de renta variable global temático. Y este fondo lo que hace es justamente invertir en empresas que proporcionan soluciones, bueno, ya sean productos o servicios, para luchar contra el cambio climático. Y quiero empezar comenzando diciendo que nosotros vemos este fondo como algo distinto. Y es verdad que hoy en día cualquier fondo que os vendan o cualquier producto os van a decir es distinto, es exclusivo. Y yo quiero decirles por qué lo veo distinto. Y lo veo distinto porque aquí no solo nos centramos en el problema. El problema es muy grande, ya somos todos conscientes de él. Pero aquí vemos también una serie de factores que apoyan o que son motores que impulsan este tipo de temática. Y también nos queremos aprovechar de ellas. Lo que hacemos es invertir en empresas que están expuestas a ese tipo de incentivos. ¿Y qué incentivos son? Bueno, pues son desde el incentivo corporativo. Y digo incentivo corporativo porque como consumidor final yo estoy impulsando cada día más para que la empresa sean sostenibles, para que tengan productos cada vez más eficientes. No solo eso sino que también vemos un incentivo medioambiental. Evidentemente queremos minimizar las externalidades dañinas contra el medioambiente. Entonces veamos dos incentivos. Tenemos alguno más, tendencia del consumo. Cada vez estamos tendiendo más hacia productos sostenibles. Cada vez vemos mucho más supermercados de productos ecológicos con pasillos mucho más grandes o solo dedicados a ello. Por lo tanto la demanda es mayor y queremos impulsarlo mucho más. Y luego tenemos el último, pero no por último menos importante. Tenemos el incentivo económico. Y es que digo que no es el menos importante porque justamente el gestor de este fondo lo considera el más importante. Él considera que las empresas lo que están buscando hoy en día es una mayor eficiencia y ahorrar en recursos. Y si pueden invertir en otros productos que les proporcionen un menor coste y abaratar, digamos tener unos balances mucho menores a cierre de sus ejercicios, pues mucho más positivo. Por lo tanto no nos centramos solo en el problema, sino que nos centramos en los incentivos o en los apoyos que hay a esta temática del cambio climático. Y luego decía distinto. Distinto también ¿por qué? Bueno, pues porque no invertimos en una temática en particular. Y con esto lo que hacemos es que invertimos de una forma global. Y al invertir de una forma global tenemos mucho más oportunidades para encontrar empresas que sean eficientes. Invertimos en eficiencia de recursos, protección del medio ambiente y energía alternativa. Como podéis ver cada una tiene un peso en la cartera y esto puede variar. Pero al hacerlo de forma global os decía que no nos centramos en una temática en particular y esto hace que tengamos un universo de inversión bastante amplio. Muchos me dicen que puede ser un fondo bastante nicho, donde a lo mejor no hay mucha oportunidad de encontrar empresas que produzcan productos o soluciones eficientes. Bueno, pues aquí lo que vemos en este globo terráqueo es el universo de inversión de nuestro fondo. Nuestro fondo tiene un universo de inversión de más de 1.250 empresas. Y si lo miramos en mercado de capitalización, por encima de los 5.000 millones. Estamos por encima de potencias tan grandes como Alemania, Suiza, Suecia o Reino Unido, en mercado, y nos quedamos por debajo de potencias tan grandes o gigantes como China. Por lo tanto, el universo de inversión es amplio. Todavía consideramos que hay bastantes empresas que se pueden encontrar dentro de la lucha contra el cambio climático y eso hace a este fondo con unas oportunidades bastante interesantes. Pero os voy a hablar de ejemplos, porque decir, invertimos en empresas que proporcionan productos, soluciones para la lucha contra el cambio climático, es algo muy general. Yo creo que viendo ejemplos es como nos damos cuenta de qué tenemos en cartera y qué no tenemos. Bueno, pues empiezo con uno de los ejemplos, que es la empresa Rational. Rational es una empresa alemana que lo que hace es fabricar electrodomésticos eficientes. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Tenemos un horno que lo que hace es que, bueno, pues nos proporciona en un mismo electrodoméstico distintos sistemas de cocinado. Tiene, bueno, pues desde lo que es el latino, puede hacer cocción, puede hacer horneado, grill, hasta cocinar producto externo al vacío. En definitiva, lo que va a proporcionar a una red de restaurantes, este tipo de horno, es que van a ahorrar un 70% en energía. No un 70% en energía solo si lo comparamos con otro tipo de horno más usual o más corriente, sino un 70% de energía porque estamos contando solo con un electrodoméstico. Si no contáramos con él, tendríamos que tener distintos electrodomésticos para llevar a cabo las funciones que podemos hacer con solo uno. ¿Y es caro? Bueno, pues no es caro. Podemos amortizar este tipo de producto en tan solo 18 meses. Por lo tanto, creemos que tiene sentido económico. ¿Para qué? Para que la empresa que está, digamos, demandando este tipo de productos sea más eficiente con el medio ambiente, pero a la vez ahorren costes, que creo que es fundamental para cada empresa. Este es un ejemplo, traigo otro más, deficiencia de recursos. La empresa Excel. La empresa Excel es una empresa estadounidense que lo que hace es crear materiales o productos de fibra de carbono. ¿Y quiénes son uno de los mayores, digamos, demandantes de estos productos de fibra de carbono? Bueno, pues las empresas aeronáuticas. En definitiva, porque un avión, al estar producido de fibra de carbono los materiales, pues va a pesar menos, va a ser más ligero y, por lo tanto, va a consumir un 20% menos de combustible. Hoy en día, para la empresa aeronáutica, el coste de combustible supone prácticamente el 60% de sus gastos. Si ahorramos un 20% de combustible, ¿cuánto está ahorrando la empresa aeronáutica? Bueno, pues prácticamente 670 millones de barriles y 34.000 millones de dólares si lo ponemos en una media. Por lo tanto, otro tipo de empresa que consideramos que tiene bastante sentido económico. Y no voy a terminar con eficiencia de recursos, sino que voy a terminar con protección del medio ambiente. Otro tipo de empresa que tenemos en cartera. Y aquí hablamos de Ecolab. Y cuando hablamos de protección del medio ambiente, os quiero hablar del agua. El agua, yo creo que no tengo que contarlo, todos sabemos que es un recurso bastante escaso y del que cada vez necesitamos más. El otro día lo leía y me impactaba bastante y es que prácticamente para todo lo que usamos, para todo lo que llevamos encima, se usa una cantidad de agua bastante elevada. Para fabricar una simple camistada de algodón, son 1.000 litros de media lo que se necesitan de agua. Para fabricar unos vaqueros, son 3.000 litros de agua. Por lo tanto, es un recurso escaso y cada vez necesitamos más. ¿En qué invertimos nosotros? En una empresa que se llama Ecolab, que lo que hace es desarrollar sistemas de limpieza para naves industriales, donde se use mucho menor agua y de una forma mucho más eficiente. Y no voy a explicar solo este ejemplo que todos vemos, el ejemplo de cuando vamos a un centro comercial o un restaurante, y tenemos que estar buscando porque muchas veces no encontramos el sensor, pero definitivamente lo que hace es que usemos el agua solo cuando necesitamos, no está el grifo con el agua corriendo constantemente. No solo ese es el ejemplo, sino que Ecolab lo que hace es que nutre a empresas como Nestlé, conocidas por todos, para la limpieza de sus naves industriales y para la producción de alguno de sus materiales. ¿Cómo? Pues ahorrando mucho en este recurso, en el agua. Por lo tanto, para Nestlé, por ejemplo, tiene mucho sentido invertir en un tipo de empresa como esta. Y con esto he terminado, lo que sería el ejemplo de empresas que tenemos en cartera. O sea, he dado tres ejemplos. Y viendo esos ejemplos, si invierto en este fondo, ¿qué tipo de exposición tengo? Bueno, pues tengo una exposición, digamos una cartera bastante reducida, de unas 40 o 60 acciones en cartera. Y luego tenemos una exposición, pues por el tipo de empresa que he comentado, pues mucho más es sesgada al sector de tecnología de la información y al sector industrial. Y luego, ¿en tipo de empresa que tengo en cartera? Bueno, pues tengo prácticamente la mitad de la cartera en mediana capillación y luego tengo gran capillación. ¿Por qué tengo tanto en mediana capillación? Bueno, principalmente, porque no nos vamos a ir solo a aquella empresa que ya está con un producto totalmente explotado donde no tenga recorrido, sino que también invertimos en medianas porque consideramos que ya han demostrado que tienen una ventaja competitiva y que tienen todavía mucha demanda y mucho recorrido por hacer en el futuro. Y luego, por tema de países, pues estamos principalmente en América del Norte y en Europa Central. Prácticamente parecido en exposición al MS World. Pero quiero terminar con dos conclusiones. No solo la exposición que tengo en cartera o cómo consideramos que este fondo puede ser algo distinto a lo que podemos encontrar en el mercado, sino cuál es el impacto a la hora de invertir en un fondo como el Global Climate and Environment Fund. Bueno, pues decíamos que tenían sentido económico el tipo de empresa que tienen en cartera. Y os ponía un ejemplo, os ponía el ejemplo de los hornos Rational. La amortización que tienen, ese tipo de hornos, o para que sea rentable tenerlo en nuestra empresa, sería 18 meses. En 18 meses habríamos pagado ese tipo de electrodoméstico. Pero ¿y si miramos todo tipo de empresas que tenemos en cartera? Pues tenemos distintos ejemplos. Tenemos la turbina de viento de Vestas hasta el tema del aislamiento de Saint-Gobain. Y me voy a centrar en el tema de aislamiento, que es uno de los más extremos, porque la amortización es mucho mayor. Tardamos mucho más en amortizar este tipo de producto. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que aislar un edificio no es una cosa barata, es costoso. Pero tenemos en cuenta que un edificio tiene un coste de vida medio, bueno, una duración media de lo que serían 30 años. Tenemos que tener en cuenta que el ahorro que podemos tener en calefacción, en aire acondicionado, si tenemos un edificio bien aislado, puede ser bastante grande. Por lo tanto, consideramos que tener siete años o seis y medio de amortización para un tema de aislamiento siendo conscientes de lo que vamos a ver en energía es bastante, digamos, positivo. Por lo tanto, la amortización está ahí, es positiva y sigue teniendo sentido económico invertir en este tipo de empresas. Y os decía el impacto. El impacto de invertir en un tipo de fondo como este, porque antes comentaba Cristian que la forma en la que invertimos también hace que sumemos al tipo de iniciativas que podemos llevar a título personal. Bueno, pues en concreto, si nos fijamos en un fondo como el Global Climate and Environment, este porcentaje que vemos aquí del 68,8%, lo que nos viene a decir es justamente que si invertimos en el fondo, estamos invirtiendo un 68,8% en empresas que están teniendo sus ingresos, sus beneficios en lucha contra el cambio climático. Si lo hacemos en un índice de renta variable global del MSI Wall, el impacto que tendríamos es mucho más reducido. ¿Por qué? Porque tan solo un 8,1% de los ingresos de las empresas en las que estoy invirtiendo están siendo destinados a la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, el impacto es mucho mayor. Si queremos invertir o si creemos que esta tendencia tiene sentido, consideramos que por lo menos hay que tenerlo en cuenta. Y luego hablamos de rentabilidad, porque otra cosa a tener en cuenta es la rentabilidad. Siempre que miramos un fondo y sobre todo siempre que miramos un fondo como este, me preguntáis ¿tengo que renunciar a rentabilidad o no? ¿Puedo tener buena rentabilidad en cartera a la vez que estoy siendo responsable con el medio ambiente? Bueno, pues aquí lo que vemos justamente es las rentabilidades en comparación con la renta variable ecológica. Nuestro fondo la rentabilidad es en azul en comparación con la rentabilidad de la renta variable ecológica en verde y vemos que prácticamente en todos los periodos estamos batiendo a ese índice que sería la renta variable ecológica. ¿Que no tenemos renta variable ecológica y no lo queremos comparar con renta variable ecológica? Podemos mirar los datos absolutos, mirar un poco que hemos obtenido en distintos años con un tipo de fondo como este. Luego podéis ver, os podemos mandar la ficha, podéis ver un poco en detalle, pero para mostraros que no tenemos que renunciar a rentabilidad a la hora de invertir en un fondo como este. Y para terminar yo quiero dejar una conclusión y es que antes Greta hablaba en su vídeo de que tenemos que tener pánico, tenemos que tener miedo. Yo no sé si tengo pánico porque no me gusta el concepto del pánico, pero es verdad que sí me queda muy claro o sí que reflexiono en que el cambio climático no es una moda. Y nosotros en Nordea no nos hemos sumado a ningún carro, no hemos lanzado este fondo ahora porque haya más concienciación hacia el cambio climático. Lanzamos este fondo en el año 2008 o hace más de 10 años cuando incluso hablar de cambio climático pues no levantaba prácticamente tanto interés como lo hace hoy en día y justamente lo hicimos porque ya en su día como gestora pensábamos y seguimos pensando que tiene mucho sentido porque tenemos la responsabilidad de tener que o poder proporcionar al inversor un tipo de fondo en el que podamos invertir siendo responsables con el medio ambiente. Y si podemos hacer eso a la vez que estamos ya no sólo como inversor particular sino estamos haciéndolo por las nuevas generaciones. Si podemos hacer eso a la vez que estamos no renunciando a rentabilidad sino obteniendo una rentabilidad interesante en la cartera para nosotros sí que tiene mucho sentido. Así que lo que dejo aquí es que por favor reflexionéis vosotros también y os animo de verdad a que tanto a mi compañero Lorenzo que está ahí detrás Raúl Carolina Cristiano a mí durante el café que vamos a tener ahora a la finalización del evento pues nos comentéis si también tiene sentido si creéis que este es un tipo de fondo en el que podréis invertir o no y si creéis que esta tendencia pues también como decíamos tiene la importancia que le estábamos dando desde el principio de este evento. Así que muchas gracias a todos y espero que os haya parecido interesante. Gracias.